Hola gente. Hola chicos, ¿cómo están? Somos Abby y Reno. Reaccionando a otro capítulo más de Attack on Titan, que vimos en el capítulo pasado. Uy, fue un capítulo... No tan fuerte. No tan fuerte, pero sí emotivo. Sí, casi muere Armin. Armin lo cazó. Se lanzó, se tiró. Yo lo vi ahí como que... Sí, Connie felizmente reaccionó y lo cerró. Se ha unido a Angie, toda la gente, ¿no? Todos con Rainer, con Annie, Falco, con Gaby. Wow, y están como que contra la facción Jäger. Jäger. Sí. Jäger. 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 Vamos a ver qué pasa. Pero no se olviden de darle like y suscribirse al canal. Para más contenido. Empezamos. Y en 3, 2, 1... Ay, bien. ¿Quién habla? ¿Jan? ¿Es Jan? Ah, no, es... No, sí. No es el papá de alguien de los chicos. Creo que es Jan soñando. Ah, no, sí. No quiere hacer nada. Y Hanji lo acaba de llamar, pues. Hay que tener una familia y quiere estar tranquilo. Claro, siguiendo a Flock, seguro le prometió todo eso, ¿no? Claro. Hace cuando reunió a toda la gente. Es antes. Cada vez antes de que se rebelaran contra Flock. Obvio. Que necesitan a los titanes sí o sí. Por fin, Mikasa dice algo. Sí. ¿Cuatro años? ¿No eran trece? Que ya faltan cuatro para que cumplan los trece, pues. Ah, eliberi, el general de la gente se fue destruida. Ojalá que era la gente se fue destruida. La gente se fue destruida. No se fue destruida. ¿Verdad? Tal vez, le Roya, se fue destruido la gente. Enseguida. solo, si, pero no. Ah. Ojalá que entró этот chile. No se fue destruida. No sé todo lo que se fue destruida. No sé yo. Para que se fue destruida de la gente. ¿Vindúpera el minuto? claro que es difícil la situación claro que nada justifica matar a todo el mundo si todos están ahí marco ¿no? marco si él también los vio pero es elegioso seguir el plan lo que veo papas me acuerdo de Sasha el capítulo ¿no? Pat-Potato sí difícil ¿no? están ahí juntos y hace un día se están matando para los demonios de la isla toda la vida y una así por culpa de ellos claro todo es a raíz de eso todos están en paz no pasa nada claro eso es hace dos mil años falta este tarado nada no nada no 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 Y Pig no se convierte para protegerse, ¿no? Claro, estar alerta. Creo que su objetivo sea matar a Eren. Annie es como que la más realista, ¿no? La fría al pensar. Ni provocarse ni nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero eso les está diciendo hipócritas, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cuál es el único sano inocente ahí? La pérdida de Sasha ¿Les llega lo que habla Jelena? Buscaba que se peleen ¿Quién? Ah Al que Rainer y Annie lo dejaron morir ¡Tad! ¿Ese día lo habían descubierto acá? No Claro Esto si lo vimos nosotros pero ellos no sabían Ellos no sabían, si El mismo estorado Es el momento en el que él como que Estaba entre, no sabías en qué bando estaba Sí Se arrepentió, ¿no? No Ah, eso los entrenaron, pues Es el delivery, eso no es el día en los que están encerrados. ¿Ya se le pasó? No sé cómo está tu nariz todavía, amigo. ¿Cómo es si tan se recupera? ¿Qué quiere, perdón? ¿Ahí? Está en el puerto. Con las lanzas. Ella es la señora Sumabito. ¿Está con ellos o es que está amenazada? Está amenazada. Está mal. Hay gente que sigue a flacuerda. Todos los de la facción Jäger. Jäger. Estoy hablándote en la vida real. Sí, he visto sus comentarios. Ahorita me está decepcionando. Tal vez antes de retumbar como que sí. Bueno, vamos a seguir en el siguiente capítulo. Chau. 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 Chau.